El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Colosenses capítulo 2 verso 6 en adelante ¿Cuánto lo tienen? ¿Cuánto lo tienen? Amén Pido a los hermanos que están aquí adentro que se queden quietos Amén No se muevan tanto Esto aquí no es un concurso de peinadas Siervan y estamos viéndose Amén Mantenga si hay quietos Amén Ya usted corrió, danzó Ahora vamos a escuchar palabras del Señor Amén Esto si cojo la vigilia, la cojo para enseñar lo que es la palabra del Señor Amén Hago guerra espiritual en la campaña Hago guerra espiritual en los cultos A donde sea que me invita Amén La vigilia automáticamente Aleluya Yo enseño lo que es la palabra del Señor ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Amén Yo no tengo problema con el que se duerme De paso Alabanza el nombre de Jesús Benazaret Usted quiere que se arrincona O se acuerde Tiene una sábana Como usted entienda Gloria al nombre de Jesús Benazaret Ven lo que puedan estar de pie Entonces se mantienen Lo que puedan estar despiertos Se mantienen Amén Me entregaron a las 3 de la mañana Y todo el que me entrega después de las 3 Yo le entrego a las 6 de la mañana ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Hoy puede haber una excepción Hoy tal vez no vayamos a las 4 o a las 5 Amén Ah, pues está bien ya Olvídese de eso Gloria al nombre de Jesús ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Aleluya ¿Cuántos lo tienen? Leemos las Escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Colosense capítulo 2, versos 6 en adelante Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él Arraigados y sobreedificados en Él Y confirmados en la fe Así como habéis sido Solo enseñados Abundando en acciones de gracia Mirad que nadie os engañe Por medio de filosofías y huecas sutilezas Según tradiciones de hombre Conforme a los rodimentos del mundo Y no según Cristo Amén A su nombre Aleluya ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Levante su mano el que pueda Padre, gracias Te damos la gloria Te damos la honra Alabanza al nombre de Jesús Benazaret Toda la alabanza es para ti Exaltado es tu nombre Padre Dios Entre las naciones Digno de gloria Digno de poder Digno Aleluya De toda autoridad De toda pleitesía Eres Señor Padre, te pido que te muevas Que tomes el control Que tomes el dominio De este lugar Avergüenza al diablo Avergüenza a los demonios De todo levantamiento Padre, que viene contrario Se ha cancelado En esta hora Dios por el poder De la palabra Padre, yo te pido Que en el nombre de Jesús Padre, este lugar Se ha controlado Dios mío Mediante tu presencia En el nombre del Cristo Resucitado Te pido Padre Que mantengas a alguien Despierto Para hablar de tu palabra Padre, para hablar Conforme a tu voluntad En el nombre del Cristo Resucitado Habla con estos hermanos Habla con estos amigos Convence a alguien De pecado Establece tu poder Establece tu reino En este día Dios Para gloria De tu nombre Padre, yo te pido Que en el nombre de Jesús Para gloria Y para exaltación De tu nombre Tu palabra Sea diseltada Con poder Avergüenza Las legiones demoníacas Que han salido Dios mío En esta madrugada Todo ataque De las tinieblas Todo levantamiento Del diablo Sea cancelado En esta hora Padre, si este pueblo No te adora Te adoro yo Padre, te pido Que muevas a alguien Alguien que conozca Las regiones del cielo Padre, los que se mueven De madrugada Si hay alguien Que no puede Darte la gloria Padre, yo te pido Que en el nombre de Jesús Haya liberación De labios Padre, mueve a alguien Para gloria De tu nombre Voy a predicar Tu palabra Si hay demonios Que encuentran Trompiezos En esta palabra Dios Sean avergonzados Padre, sean golpeados Por el poder De la palabra Hay gente que ya No puede Aborarte Y conozco esto Dios A esta madrugada Por eso yo te pido Para la gloria Para la gloria de tu nombre Padre, que alguien Pueda moverse Pago tu infinita misericordia Y tus riqueza Y tus riquezas en gloria Padre, que si alguien No puede adorarte Hoy reciba De tu gloria Hoy reciba Por el Dios En el nombre de Jesús Para la gloria Y exaltación De tu reino Dios Voy a predicar Tu palabra Con poder Muévete Según tu voluntad Dios En el nombre de Jesús Amén Siéntese A su nombre ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Aleluya Tómpele al que está a su lado Y dígale Católico sin crucifijo Repítale al que está a su lado Católico sin crucifijo Tómpele a ese Que está durmiendo Y recotado en la pared Dile Católico sin crucifijo A su nombre Nombre de Cristo Y ese tema Quiero disertar Esta madrugada Amén Vance al nombre De Jesús Benazárez Católicos Sin crucifijo ¿Cuántos son cristianos Evangélicos Pentecostales? ¿Cuántos son cristianos Evangélicos Pentecostales? Aleluya Santo es el Señor Yo no me avergüenzo De ser cristiano Mucho menos del Evangelio Esto para mí Es poder de Dios Amén Aleluya Siempre lo digo Si me tocara volver a elegir A Cristo Lo haría una Y mil veces Amén Santo es el Señor Son bienaventurados Aquellos que pregonan Las nuevas buenas De salvación Por todo el mundo Amén Algunas personas me dicen Te vas a morir Como nos aconsejan A todos los predicadores Tómate un descanso Amén Y a veces Aleluya Como ayer Se me cancela una actividad Y paso el día entero En la casa Tranquilo Y yo siento que el día Que no predico Es cuando más cansado estoy Amén Sé que a algunos les pasa así Hay gente que tiene Tanto tiempo en silicio Que el día que amanece En una cama Amanece con dolor de cuerpo No sé cuántos que están aquí No sé cuántos que están aquí todavía Amén Lo que pasa es que Dios a veces Te entrena en cierto lugar Y hay gente que están aquí Que le puede faltar entrenamiento ¿Sabes? Gente que Dios quiere llevarlo A ciertos niveles Donde no todos pueden caminar con ellos Entonces hay algunas veces Donde las personas que comenzaron contigo Se devuelven O automáticamente se despegan Y tú crees Que no quieren estar contigo No es eso Sino que el paso Que te está tomando en el Evangelio Es un paso Que no todo el mundo Puede caerte atrás Son niveles Donde Dios quiere llevarte Quiere enseñarte Alabanza a Dios Para que todo el que está aquí Pueda conocer Y pueda entender Que para algo Los llamó Dios Alguien está aquí todavía A su nombre Si me gusta Veo que me están siguiendo Entendiendo esto Claramente Aleluya Hablo de algo Y digo En la Biblia dice Hermosos son los pies De los que anuncian la paz Lo mejor que te puede pasar a ti Alabanza a Dios Es el pregonero De la palabra del Señor Hay algunos de nosotros Que predicamos Sin abrir la boca Predicamos con un comportamiento Intachable Y vivimos de tal manera Inside Que cuando el diablo No ve sea vergüenza De tal manera Que no tiene nada malo Que decir de nosotros Hay gente como yo Que somos odiados No solamente por los demonios Sino por gente Que sirve al diablo Por gente que trabaja Para los demonios Y creen Que si Cristo viene Se van con ellos Y somos odiados por ellos Inside Y aunque quieren detenernos No han podido ¿Sabe por qué? Porque vivimos de una manera Que los demonios Aunque nos odian No pueden alejarnos De la presencia de Dios Oh Gloria Gloria papá Vivimos de una manera Que aunque el diablo Quiere separarnos Uno de los otros Siempre encontramos Una razón Para mantenerlos unidos Alguien está aquí todavía Oh Gloria papá No sé cuánto pueden Adorar a Dios Entonces ¿Qué pasa? Hay mucha gente Que tienen que volver A ser evangélicos Tienen que volver A pregonar La palabra de verdad Alabanza a Dios Tienen que volver A predicar El Cristo Que lo libertó El Cristo Que lo cambió El Cristo Que lo resucitó No sé qué me pasa Pero tengo la impresión Que hay mucha gente Que ya no quiere ser cristiano Hay mucha gente Que ya no quiere predicar Hay mucha gente Que ya no quiere hablar En nombre de Dios Vine a recordarte algo Amable una vida De obediencia Aleluya Un minuto de obediencia Que toda una vida Sacrificándote Por algo Que tú crees Que estás haciendo bien Hay que volver A hablar la palabra De verdad Se está oponiendo El diablo A que se predique La palabra Se está oponiendo Los demonios A que se hable La palabra de verdad Pero yo quiero decirte algo Mientras haya un evangélico Este evangelio Será predicado En todo el mundo En todas las naciones En todas las provincias Oh gloria a Dios Santo es el Señor Hablaremos A su nombre Nombre de Cristo Hablaremos cada uno Aleluya Y mencionaremos El nombre de Dios De tal manera Que no nos vamos A cansar De pregonar De hablar De enseñar Aleluya El nombre de Cristo A cada pueblo A cada nación En cada lugar En cada sector Hablaremos De aquello Que en una ocasión Se nos reveló A nosotros Porque te hablo De evangélico Evangélico significa Aquellos que llevan Las nuevas Nuevas de salvación Aquellos que Cristo Lo iluminó Y no andan poniendo Tarifa por el evangelio Deme el que tenía Pastor Verdad El nombre de Jesús De Nazaret Aleluya Aquellos que no andan Poniendo tarifa Al evangelio Aquellos que no andan Poniendo Mercaderos Del evangelio No Sino aquella gente Que dan por gracia Los que por gracia Recibieron Alguien está aquí todavía Santo es el Señor Gente que conoce Gente que puede estar Aleluya Súbalo un poquito Aleluya Gente que puede conocer Aleluya Y da por gracia Los que por gracia A ellos se le dieron Hay gente que tal vez Puede dejar De conocer a Dios Pero hay otros Que aunque nos digan Lo que nos digan No podemos dejar De predicar la palabra Sentimos como un compromiso Con Dios Hay predicadores Que yo lo oigo Que dicen Yo no tengo compromiso Aquí con nadie Yo no entiendo A mi Dios me dijo Que mi compromiso Es con el pueblo Hacer que el corazón De ellos Se vuelva a Dios Hacer que mucha gente Torcida se enderece Porque mi amado Porque el motivo Principal de aquí Es la salvación De nuestra alma Hay gente aquí Que tiene que salvarse Hay gente aquí Que tiene que buscar a Dios No podemos quedarnos Como si nosotros Estamos confiados O como si creemos Que lo hemos alcanzado Todos Cada día hay que Golpear este cuerpo Y a veces De sublevas Creyéndose Que lo ha alcanzado Todos Y recordarles Que separado de Dios Nada podemos hacer Oh gloria al hombre De Jesús Benazaret Algo es extraordinario Cristo dejó evangelistas Que predicaran La palabra Tal y como Él la predicó Los segundos Que dejó Fue siervos cristianos Este tomó El primer lugar Porque antes De ser evangélico Hay que ser cristianos No sé cuánto pueden decir Amén aquí Antes de cantar un coro Antes de cantar una alabanza Antes de venir Y preparar un sermón Y predicar la palabra Hay que ser cristianos Y me parece Tengo la impresión De que hay gente Que están predicando Sin antes ser cristianos Tengo la impresión De que hay gente Que está tocando instrumentos Sin antes ser cristianos Tengo la impresión De que hay gente Que está hablando En nombre de Dios Y todavía no son cristianos Antes de todo esto Mi hermano La iglesia Tiene que ser cristiana La iglesia Tiene que acercarse a Dios La iglesia Tiene que buscar Aquello que ama Aquello que viene Aquello que Ay, 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 ay Aquello que nos dio vida Alguien debe adorar a Dios Aquí Santo es el Señor ¿Qué pasa? Mis queridos hermanos Claramente Esto está revelando La palabra cristiano Aparece no más De tres veces En la Biblia Y la primera vez Que fue mencionada Se mencionó en Antioquía Porque se le llama cristiano Aleluya Del nombre derribado De Cristo Totalmente La Biblia dice El que es mi discípulo Debe de andar Como él anduvo Está diciendo Claro que no Aleluya Todos son cristianos Sino aquellos Que hacen la voluntad Del padre Aquellos que hablan Como él habló Aquellos que caminan Como él caminó Aquellos que se comportan Como él se comportó Ayer tuve una discusión Tal vez con unas pastoras Que me dijeron Que le levantaron Un falso testimonio Y ella fue a la justicia Y le puso una querella Una orden Porque aleluya Hay supuestamente leyes Que determinan cáncer Para aquellos Que aleluya Declaran Un juicio Que no es aleluya Y pueden acusarlos Y te acusan de esta favor Y no es así Tú tienes derecho A demandarlo Y la pastor demandó A tales personas Yo le dije Para mí no es lo correcto La Biblia dice Al que te quita la capa Déjale la túnica La Biblia dice Si alguien te urtete Aleluya Te obliga a caminar una milla Ve con él dos millas Gloria al nombre de Jesús De Nazaret Al que te pide dale Si alguien te... Aleluya tú le viste algo No busques lo suyo Se queda así Le dije Hay gente que está buscando venganza Hay gente que le está dejando Los pleitos a Dios Pero están sazonando por abajo Levanta la mano Y adóralo Gloria a papá Gente que yo no entiendo ¿Qué es lo que pasa? Gente que lo acusan Y todo el mundo es guapo Se tiran los mensajes Se dirigen los mensajes En las iglesias Se desahogan Tú no puedes darle una oportunidad Se dicen de todos los altares Y aquí nadie es loco Hay gente como yo Que nada más le hace falta La palomita Porque a veces Esto parece un cine Estamos viendo las películas De todo el mundo Y como aquí nadie es loco Todo el mundo sabe Para quién es quien Alábalo Todo el mundo sabe Para qué se dice Ahora ¿Qué es lo que pasa? Antes de tú pararte en un altar Tú tienes que parecerte a Cristo Tú tienes que ser cristiano Antes de tú agarrar un micrófono Antes de tú pararte en un altar Tú tienes que ser cristiano No sé cuánto puedes Aborarle el nombre de Dios aquí Porque hay gente Que le hace falta eso Pero ni por qué el tema Católico Sin crucifijo ¿Por qué? Porque hay algo que yo conozco Yo no tengo problemas Con ninguna religión Ni con los albentistas Ni con los mormones Yo no tengo problemas Gloria al nombre de Jesús Con ninguna clase Ventilades Que puedan decir Que sirven a Dios Eso yo lo dejo Hasta los mites Narón Yo lo dejo Que hagan lo que tengan Que hacer por ahí Y que digan Lo que tengan que hacer Además los albentistas No se meten con nosotros Aleluya Los mormones No se meten con los evangélicos Los testigos de Jehová No se meten con los evangélicos Pero hay una clase de personas Que nosotros les caemos mal Que las viejas No pican los ojos Gloria a papá Hay una clase de gente Que cuando ven un culto De evangélicos A ellos como que le molesta Como que le pica Y te quiero hablar de ellos De católicos Aunque tu madre sea católica Le vamos a dar tu madre En esta hora Gloria a papá Levanta la mano Y adóralo si puede Santo es el Señor Porque yo ataco Automáticamente Aleluya Esta religión Por muchas cosas Que hoy puedo conocerlo Y puedo entenderlo Escuche bien Lo primero Y lo cierto es Que todo el que no es cristiano Es católico Gloria al nombre de Jesús Porque la religión oficial De este país A los cuales se le rinde Tributo Reverencia Es a la iglesia católica Cuando usted esté viendo Una película cristiana No diga Esa película es cristiana Esa película es católica Todas las películas Que usted cree que son cristianas Son católicas Fíjese en la iglesia Y en la cruz Y en todo lo que se hace Porque ellos son los que tienen Aleluya La pri Aleluya La pri Alabanza al nombre de Jesús Ellos tienen prioridades Aleluya Alabanza a Dios aquí Por eso Más que un presidente Está el papa ¿Quién es el papa? El santo de la iglesia católica Al que ellos llaman padre Gloria al nombre de Jesús Al que le confiesan sus pecados Al que ellos hacen todo Están ahí ¿Cuál es el problema de esto? Lo que quiero hablar Gloria al nombre de Jesús Que esta gente Automáticamente Gloria al nombre de Jesús Están en una iglesia Que es enemiga del evangelio Una iglesia Gloria al nombre de Jesús Que está provocando los órdenes Y va a provocar Aleluya La alianza De todos los presidentes Y va a provocar La persecución de la iglesia La gente cree Que los que nos van a perseguir A nosotros Son los impíos Si usted se da cuenta El impío respeta a los cristianos Si usted se da cuenta El impío le da bola a los cristianos Si usted se da cuenta Hay muchos impíos Que defienden a los cristianos Pero cuando tú le hablas A un católico De un evangélico Arrugan la cara Hablan mal Y dicen de todo ¿Qué es lo que se esconde Porque nosotros le caemos mal? Porque somos una clase de resistencia Que hay en el mundo espiritual Que no se abata a leyes Ni a circunstancias Sino a los que dice la palabra Que Dios Alguien está aquí todavía Hay santo Hay santo Vive el eterno Jamás Sirven a demonios Alabanza a Dios Cada Aleluya Ídolo que ellos tienen en esa iglesia Representa un demonio Que se oculta Se esconde Y está detrás de todo eso Aleluya Bautizan A los niños La Biblia amenaza esto Y llama a eso Doctrina de demonios Aleluya No gente Que ha cometido pecado Alabanza al nombre de Jesús Bautizando a los niños pequeños Sabiendo Que el bautizo Es para aquellos que tienen conocimiento De los que está bueno Y de los que está malo No sé cuánto pueden adorar a Dios Entonces ¿Qué pasa? Ellos han tenido Aleluya pastos totalmente Y comunicaciones con Roma Alabanza al nombre de Jesús Han tenido comunicaciones Con todo eso que se mueve allá Automáticamente Esa información le viene ¿Por qué usted cree que el Papa En estos días Ha querido que la iglesia Pentecostal Al viajarse Hombres con hombres Y mujeres con mujeres Decirles que Dios Diciendo que Dios es amor Y que Dios todo lo que hace Lo hace con amor Y que si dos gentes De un mismo sexo Son felices Que Dios no se va a meter en eso Porque es lo que busca La fila del hombre Hay doctrinas de demonios Que se están moviendo ahí La gente no puede verlo Ni puede conocerlo Pero hay un remanente Que Dios los tiene Con los ojos abiertos Porque se balma Aleluya Un volcón rápido Y va a ser La alianza Y va a ser esta gente Provocando Aleluya Una guerra violenta Porque yo le digo al pueblo Que están caminando Como católicos Porque tú lo ves Con un crucifijo Enganchado Y dicen que es el del Señor Y llora Por cada bolita El crucifico Ellos hacen una oración Sin embargo Lo que yo conozco De la palabra Y lo que yo conozco De las escrituras Es algo que está claro La Biblia dice Que mi Dios Resucitó Que habían tres hombres El del medio Era el nuestro La Jesús ¿Qué pasa? El del medio Resucitó El de la derecha Le dijeron Hoy tú estarás conmigo En el paraíso Nada más quedó un solo ¿Cuál quedó? El labrón Entonces si el mío Está allá arriba Y el otro también Hay un solo Que quedó Ese crucifijo Que ellos llevan Enganchado No es el Dios mío Es el labronazo Que se quedó Ahí clavado En la cruz Levanta la mano Y adora Para bajo gloria El mío no está muerto El mío vive Reina y viene pronto Va a buscar una iglesia Que se guarda Y que le espere En santidad Alguien Aquí puede decir Amén El mío no está muerto El mío no se quedó En el madero El mío vive Por los siglos De los siglos De los siglos Amén Tami Nazco Claman a María Nos han llevado A faltarle el respeto Han, Kai Shokú Aleluya A María Muchos evangélicos Le hemos faltado el respeto A María Por culpa de esta gente Porque han puesto a Dios Primero Aleluya Han puesto a María Primero que a Dios Y escucha bien Ellos dicen Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Me gusta Eso está bien Porque las vanas repeticiones Si ya se le dijo una vez Y Elizabeth lo dijo Porque hay que repetirlo Una y otra vez Porque hay que darle honra A una mujer que está salva Ella Aleluya Está esperando el rato De la iglesia Al igual que Marco Al igual que Mateo Al igual que Lucas Ella No está muerta Ella duerme Ahora viene Ellos dicen Dios te salve María Luega por nosotros Los pecadores Como usted va a rogar A alguien Que Dios tiene que salvarla Porque ellos mismos dicen Dios te salve María Entonces Si Dios va a salvar a María En vez de hablar con María Vamos a hablar con el que va a salvar a María Que es más fuerte Oh gloria a Dios Yo no sé cuánto pueden adorar a Dios aquí Mastai Lucai Anastó ¿Por qué? Porque si Dios tiene que salvar a ella En vez de hablar con ella Para que hable por nosotros Hablamos con el hijo Que vino y derramó su sangre Dice Colosense Capítulo 2 Verso 13 Anulando el acta De los decretos Que había contra nosotros Que no era contraria Aleluya Al anuló Y clavándole en una cruz Nos dio vida Juntamente con él Y ahora dice Todo aquel que cree en mí Por su interior Correrán ríos de agua de vida Y aunque esté muerto Él vivirá Alábalo si puede Oh hay santo Que te Nazconia Anastai Anastai Que no caro Mastai Que es lo que está diciendo Está diciendo Automáticamente Aquí El que merece toda la gloria Se llama Dios El que merece toda la honra Se llama Dios ¿Cuál es el punto? La gente dice Que hay un Dios bueno Yo más bien veo La misericordia poderosa Del hijo ¿Qué pasa? Antes cuando En el principio Estaban dos cosas Estaba Dios Aleluya Y estaba el hombre Se metió el pecado En el medio Abriendo espacio ¿Qué pasó ahí? Se metió Entonces estaba Dios Ahora estaba el pecado Y ahora estaba el hombre Vino Cristo El hijo de Dios Le dio una pata al pecado Como una bola de fútbol La sacó del medio Le agarró una mano a Dios Le agarró una mano al hombre Y le digo Mediante yo Aleluya Mediante mi sangre Yo lo vuelvo a ustedes A reconciliar Lo vuelvo a unir Le vuelvo a dar la mano Lo vuelvo a ser amiguito Paró Si yo era enemigo del hombre Desde que el hombre pescó Romano 3.23 Sigue gritando Por cuanto todos pecaron Están destituidos De la gloria de Dios Pero ¿sabe qué? Vino el hijo de Dios Él lo escatimó El ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó De su trono Tomando forma de siervo Hasta su vida entregada Acabando en la cruz Diciendo Hasta aquí llegó el pecado Hasta aquí llegó la besunión Hasta aquí llegó La discordia de ustedes Agarró al padre Agarró al hombre Y le digo Lo vuelvo a unir Lo vuelvo a unir Le digo al hombre Mire Mi padre ya por mi sangre Le va a hacer caso a ustedes Si ustedes quieren acercarse a él No hay otro camino Al padre Si no es por mí No hay otro camino Al padre Si no es mediante Aquí no te va a salvar Brujo Aquí no te va a salvar Reguardo Aquí no te va a faltar Familia Aquí no te va a salvar María Hay un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre El hijo de Dios Alguien está aquí Todavía Hasta ahí estamos bien ¿Sí o no? Nosotros todo el mundo Estamos conscientes de eso ¿Cuántos están de acuerdo Con lo que he predicado? Eso está bien ahí O sea hasta ahora Todo está marchando muy bien Estamos de acuerdo Con eso Cristo El hijo de Dios No hay otro Para llegar al padre Yo soy el jajai El jadere El jaderme Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Nadie Viene al padre Si no es por mí ¿Qué es el jajai? ¿Qué es el jadere? ¿Qué es el jaderme? Tres cortinas Que habían antes de entrar Al tabernáculo Al lugar santo Y esas tres cortinas Automáticamente que estaban ahí Solamente las cruzaba El sumo sacerdote Llamado Caifá Alabanza el nombre de Jesús Él era el único Que podía entrar Y la gente estaba mirando A Caifá Y creía que Caifá Era el super santo Pero ese hijo del diablo Era el que le decía Pilatos Crucifíquenlo O mi gente Yo te vamos a hacer un lío Yo me pregunto Ramón Si Caifá estaba mal ¿Por qué Dios no lo mató En ese altar? Porque él tuvo que ofrecer sacrificio Antes de que Cristo muriera En la cruz del Calvario Había que ofrecer sacrificio Por expiación de los pecados Él tuvo que subir al altar Porque si Dios mataba a los sacerdotes ¿Por qué cuando Caifá Sube a presentar sacrificio? ¿Por qué Dios no lo deja ahí? ¿Por qué Dios no lo mata? Primer punto Lo que pasa Es que Dios tiene compromiso Con lo que es él Dios tiene compromiso Con lo que es suyo Dios tiene compromiso Con lo que se le declara a él Hay altares que no son de Dios Por eso ya Dios no lo defiende Parecen más bien discoteca Barra Vale lucha de discoteca Barra de colmadones Hay gente que no puede adorar a Dios Pero Dios va a defender los velos Si tú no defiendes los altares No le digas a Dios que se mueva No le digas a Dios que habita en los altares Porque hay altares que ya Dios no lo defiende Por eso él viene en voz alta Y le dice a los discípulos Yo soy el camino Y mira Caifá Yo soy la verdad Y mira a los fariseos Y yo soy la vida Gloria a Dios Y le dice Nadie viene al Padre Si no es por mí Cristo está diciendo Yo soy la cortina A ver el camino La cortina de la verdad Y la cortina de la vida Para llegar al Padre Hay que hablar conmigo Alábalo Al Marranda Mazama Alguien debería borrar a Dios Hay gente que tiene que saber Que el camino que hay que tomar Se llama Cristo Se llama Cristo Se llama Cristo Al Marranda Mazama Alábalo Tengo otra aquí Cuando se acaba el vino Va María Le dice Es una deshonra Que se acaba el vino En una boda Se acabó Haz algo Jesús le habla por abajo Porque Jesús está todavía secreto Nadie sabe Nadie sabe que él Le dice María No ha llegado mi hora Déjame quieto Si hago algo aquí Me van a descubrir Van a saber A los que yo he venido Date tranquila A su nombre A su nombre A su nombre Alabanza al nombre de Jesús Pero luego Está bien ya Que es lo que hay que hacer Se acabó el vino Haz algo Él llama a tres hombres Llenen la vasija Y le dice Que es lo que hay que hacer Hay que hacer vino Se acabó el vino María Llama a unos cuantos hombres Y sabe que le dice a los hombres Quien recuerda lo que le dice Hagan lo que él dice O sea María reconoció Que aquí hay que hacer Lo que diga Jesús Le dijo Háganle caso a él Él aquí el que sabe Aquí No importa Que yo sea su madre Él es el primero Que yo alabanza a Dios Como él le dijo A los escribiros y los fariseos Ustedes dicen que son hijos de Abraham Pero quieren matarme Si ustedes fueran hijos de Abraham La obra de Abraham hiciera Lo que pasa es que ustedes No me reciben a mí Porque mi palabra No haya cabida en nosotros En ustedes Mi palabra no haya cabida Porque yo no hablo De lo que viene de mí Yo hablo de lo que viene de mi padre Y por lo tanto Como viene mi padre Ustedes no pueden recibirle Porque son esclavos Salta un pedazo de loco por ahí Y dice Pero Nosotros nunca hemos sido esclavos Nosotros nunca Hemos tenido cadenas Jesús le dice El que es esclavo del pecado El que vencido por el pecado Esclavo del pecado es Y ustedes son habladores Ustedes son hipócritas Ustedes son envidiosos Ustedes son de todos Le dice Nosotros somos descendientes de Abraham Y nunca hemos sido esclavos Jesús le da una palabra de revelación La cual le fundió el caco La masa cebálica El cerebelo La materia gris Las neuronas Los cromosomas Y le dijo Antes de Abraham Yo soy Alábalo Antes de Abraham Yo soy Yo fui el que le dije Que salga de su tierra Que salga de su parentela Antes de Abraham Yo soy Alguien está aquí Todavía Dile al que está A tu lado Católico Sin crucifijo Todo el mundo es católico Saben Yo no he hecho guerra espiritual Yo suelo hacerlo Pero hay gente que si yo comienzo a Hablar de guerra espiritual Van a quedar avergonzados Por posiciones que tienen aquí Amén Tenga cuidado Amén Porque yo sé Lo que usted Lo que muchos espíritus hacen A través de los cuerpos Amén Tenga cuidado con los bostezos Yo le dije No tengo problema con que usted se duerma Si usted quiere se duerme Tranquilo No como está ese de cocotado Ahí está tranquilo No puedo ser que una gente Está despierto Y está bostezando Aleluya Treinta veces En un minuto No Te hace quieto Amén Avanza el nombre de Jesús de Nazaret Cuántos están aquí todavía Amén Voy a seguir el mensaje Amén Porque yo hablo lo que a mí me dan Amén Santo es el Señor Y eso es lo que traje para ustedes Eso le tengo que dar Avanza el nombre de Jesús de Nazaret Cuántos están aquí todavía Cuántos están aquí todavía Cuántos están aquí todavía Alabanza al nombre del Cristo resucitado Cuántos están aquí Aleluya ¿Cuál es el punto aquí? Que aquí todo el mundo es católico Entonces tienen algo que instruyen a los hijos Son católicos, apostólicos y romanos Como alguien me dijo amén Como me dijo a mí Yo soy católico, apostólico y romano Gloria al nombre de Jesús Y yo le dije Y yo soy cristiano Pentecostal Evangelico Dominicano Alaba a Dios si puede Oh gloria al hombre de Jesús de Nazaret Porque amados Con esa gente Yo no tengo problema Enceptarme a discutir Yo se lo digo La Biblia lo dice Como dice Eugenio Macías Yo pensaba que ellos tenían otra Biblia Pero tienen la misma Y también dice el libro de eso No tendrá Dios Esa que no Belante de mí También dice el libro de Mateo No te hará A ningún imagen Ni de los que está arriba Ni de los que está abajo Ni de bajo De las sabas Esa gente sabe Los que dicen las palabras Ellos son los que no quieren Adorar a Dios Ellos son los que no quieren Seguir la verdad A su nombre Gloria No No se casan ¿Qué dice? Prohibirán casarse ¿Eso te sabías? ¿Qué dice? Docrina de demonios ¿Eh? ¿Qué dice? Y aparecerá Docrina de demonios Que le prohibirán A los hombres Casarse ¿No lo leí usted? ¿Eh? Y ellos dicen Que para ser sacerdote No se pueden casar ¿Eh? Porque Pedro El líder de la iglesia No se casó Vamos a hablar un poquito de eso Que Pedro no se casó Pero yo leí en la Biblia Jesús sana La suegra De Pedro Si tenía suegra Oro Alábalo 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 Si tenía suegra Tenía una muchacha Tenía alábalo O nada más le planchaba Le lavaba Le cocinaba Gloria a Dios No también hacían muchachito Alábalo Abre la boca Hay gente que no puede Amorar a Dios Hay gente que no puede Amorar a Dios A su nombre Y como diría alguien Como diría alguien No yo no creo en Pedro Yo no creo en los católicos Porque los padres Viven con Las monjas No no yo no ataco Esa cosa Amén Porque nosotros también Tenemos pastores Que han fallado Con mujeres Y aún peor Hasta con niños Con niñas Entonces Esos no son ataques Son tentaciones Lo que nosotros Debemos atacar es Para que se ponen yugos Que ellos no pueden llegar Que ellos no pueden mover Ni con un dedo Para que se ponen yugos De que no pueden casarse Si la Biblia dice Algunos se hicieron Otros nacieron Y otros a la verdad Decidieron quedarse como yo Sin casarse Pero no todos tienen Este don de continencia Y el que no lo tenga Mejor que se case Para estar quemándose Para andar como una chivirica O un chivirico O un caballo lobo Por ahí mejor Cásese Gloria a Dios Alábelo Cásese Por no ande así Entonces te eviste Tu otro problema Gloria al nombre de Jesús Ese matadero De niños De abortos Que hay Alabanza a Dios Mejor cumplimos Con lo que dice la palabra Nos casamos Servimos a Dios Dio en el noviazgo Dio en el compromiso Dio en el matrimonio Y dio hasta la muerte Aquí no hay De casamiento Aquí no hay Dos matrimonios Aquí no hay Dos cosas Alábalo Abra la boca Y adore a Dios Se puede ¿Qué pasa? Todo el mundo es católico Ahí entra todo el mundo Como llega Y se queda como tal Alabanza al nombre de Jesús ¿Cuál es la bien de alabanza? Una mujer Metida en unos pantalones En unos jaretes En una pintura Y son ministras De las iglesias Alabanza al nombre de Jesús Hacen de todo Nadie le dice nada Gente canta canciones Requetones Cantan Aleluya Canciones de morbosidad Bailan Tienen dos mujeres Y ellos son católicos Cuenta la mano Y adora a Dios Son ellos los que hacen Son ellos los que se van Su trago de romo De clarenda De triculí De vino rosé Aleluya De su carta blanca Son ellos Los que se sientan En un colmador Haciendo y deshaciendo Gloria a Dios Y muchos dicen No Un traguito no es nada Pero tú el que sabes De eso Sabes que un trago El que emborracha Alguien está aquí todavía Alguien está aquí todavía Alguien está aquí todavía A su nombre ¿Cuánto están de acuerdo? ¿Cuánto están de acuerdo? Estamos en contra de la pintura En contra de todo eso Lo conocemos La base al nombre de Jesús La cruz No significa redención Lo utilizan Se enganchan los demonios La base al nombre de Jesús Hacen todo Mediante la cruz ¿Sabe qué representa? La primera cruz En un cementerio Que lo inauguran Con un muerto Es la cruz Del varón del cementerio El varón Lacuá Y hay tres tumbas Aleluya Tres cruz Aleluya Que siempre lo representa El varón Lacuá Y su supuesto hijo Que de Limbo Y otro que siempre Se me escapa el nombre Que son las tres cruz Que usted siempre ve Que representan los cementerios Y esos son los que la gente halla Por eso yo estoy medio empantado Con todos estos concilios Que están poniendo cruz En el movimiento Sabiendo Gloria al nombre de Jesús Que eso no representa eso Que eso no tiene que ver Con la redención Cristo dijo Tomen su cruz Cada día No está hablando De un pedazo de madera Está hablando Del yugo Del evangelio Lleven mi yugo Que eligeren mi carga Está hablando del sufrimiento Del evangelio De buenos cristianos Está hablando De vencer al mal Con el bien Está hablando Gloria a Dios Del que te da Una galleta Ponerle la otra vejilla Diciendo No me importa No me importa Que tú me humilles No me importa Que me critique Alguien Alguien debería Morar a Dios aquí A su nombre Al nombre de Cristo Entonces ¿Cuál es el problema? Que nosotros ahora Tenemos cristianos Que son como yo Que tenemos una guerra Personal Con esa clase de gente Han visto el cuadro Del corazón de Jesús ¿Cuánto lo han visto? El cuadro que tiene El corazón de Jesús Y tiene una seña Que está así Se lo voy a dar Este nombre Para que lo busquen Busquen un demonio En Google Que le llaman Baphomet Es un demonio Que tiene mitad Hombre Mitad animal Cabeza Aleluya Como de macho Cabrillo Y este animal Aleluya Santo es el Señor Le llaman Baphomet Si usted le va a ver La mano Le va a notar Que tiene la misma seña Que está siendo El cuadro Del corazón de Jesús Y yo pregunto ¿Por qué está siendo La misma seña? Si tiene la misma seña El cuadro de Baphomet A las que tiene el niño Jesús O las que tiene el cuadro Corazón de Jesús Lo que pasa Es que los católicos Han infiltrado El ocultismo Poco a poco Dentro de esas iglesias Entonces todo el mundo Está adorando Al supuesto Jesús Está adorándole Gloria al hombre de Jesús Yo no sé Pero tengo la impresión De que la Biblia dice Que nosotros No andamos por vista Sino por fe Gloria a Dios No andamos por lo que vemos Andamos por lo que sentimos Por lo que hemos creído Alguien está aquí todavía Es Alabanza al hombre de Jesús Pero están ahí Están ahí dentro Se mueven Hacen reuniones Usted ve cuando hay Algunos cultos Ellos aparecen Dentro de la iglesia católica Usted ha visto Con toma la vela La vuelven El pentagrama La cruz invertida La cruz boca abajo Ellos la vuelven Dentro de la iglesia católica Y parecen monjes Católicos Y los que son Es sacerdotes demoníacos Que invocan a los demonios Por eso Siempre hay algo Como en suspenso Algo tenebroso Dentro de esas iglesias La gente adora a los demonios Y cree que adora a Dios Otros van a adorar al diablo Sabiendo Y ahí lo van a encontrar Alábalo Alguien está aquí todavía Es porque se han movido De esta manera Entonces ¿Qué pasa? Nosotros atacamos eso Seguimos atacando eso Seguimos golpeando eso Y ¿Por qué? Quiero decirte Que hay católicos Sin crucifijo Me refiero a ustedes A los cristianos Alábalo al nombre de Jesús Me refiero A todos los que tienen que ver Con nosotros Como siervos de Jesucristo ¿Por qué? Porque atacamos La parte superficial Y esa es la parte Que me molesta Gloria al nombre de Jesús Que todo el mundo sabe Que el carnaval Es el diablo Porque dice carnaval Y todo el mundo dice No el carnaval es el diablo Que el Señor reprenda al diablo Y viene el carnaval Entonces Los que está oculto Los que disfrazan Los que le ponen En bolsa De regalos Y le ponen Aleluya De pegamento Y le ponen una cajita Y lo disfrazan De que Adonai De nebro Alabado sea Dios La gente cree que He bebió Sin embargo Están siguiendo La viega costumbre Y los viegos rudimentos Católicos Ventos de la iglesia Yo he ido a iglesia Que todavía celebran San Valentín Y todavía ponen Vejiga roja Y vejiga blanca Y vienen los hermanos El 14 de febrero Vestido de rojo Y vestido de blanco Ese lado no puede adorar Ahí alábalo Oh gloria papá Todavía vienen de rojo Todavía vienen de blanco Y a otro más fino Que hacen angelito Vento de la iglesia Tú me regalas Y yo te regalo Tú me das un regalo Y yo te doy otro El que salga Yo te lo doy ¿Sabes qué? Católicos sin crucifijo Eso viene de la antigua Grecia Eso viene de Roma Eso hay que sacarlo Hay que alejarlo Hay que darle pa' afuera Hay que atacarlo Hay gente que ya está guapa Si tú no puedes adorar A Dios que embalate Católicos sin crucifijo Oh gloria a Dios Alábalo 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 Ah vienen Vienen bien El 14 de febrero Vienen Feliz día del amor Y de la amistad Y vienen Y se abrazan Viene una dama Descordita De boda De cumpleaños Aleluya De todo Y viene Nos trae cortina blanca Y nos la tira por allá Y nos la ponen así mismo Roja Y nos la ponen blanca Y dicen Feliz día del amor Y de la amistad Pero escuche bien El diablo Siempre presenta Con astucia Las altimañas Del error Le digo yo A una sielva Manita Nosotros no celebramos Ese día supuesto De amor Y de amistad Nosotros celebramos El día de San Valentín ¿Sabe qué me dijo La muy descarada? Me dijo No yo no celebro San Valentín Yo celebro El día del amor Y de la amistad Porque Dios es amor Ahí me fui a la Biblia Donde dice Aleluya Guardado Porque mucho Porque aquí hay cosas Que son difíciles de entender Y muchos neófitos Inconstantes Tuercen Para su propia perdición Presentando con astucia Las altimañas Del error Te dan algo Que tú crees Te dan algo Que tú dices Wow Pero tiene lógica Es de amor Y de la amistad Vámonos a los hechos Ese día Es de amor Y de la amistad Todo el mundo Sale a vender tazas A vender floreros A vender flores A vender peluches Y saben que hacen los hombres Alabanza el nombre De Jesús De Jesús Agarra Agarra un florero Deme un florero De eso Y van y se lo llevan A su amada Gloria al nombre De Jesús Y van y le dice Toma cariño Agárrate florero Que te amo Gloria al nombre De Jesús De Nazaret Y le dan sus floreros Y así se quedan ellos Tomita gloria al nombre De Jesús De Nazaret Y se duerme Ay mi esposo me ama Ay mi esposo me quiere Ay mi esposo va a la vida por mi Ay mi esposo está oficiado de mi Si Pero la parte oculta de esto Que tu no sabes Es que ese día La cabaña tiene que hacer fila Como si fueran tapones Él le lleva Una taza a la amada Y se va pa' una cabaña Con la amante Con la que tiene polvo asa Y se va a tener una doble Alábalo Hay cristianos que ya no pueden adorar Alábalo Alábalo Si Le llevan el florero a la esposa Y salen en la noche Aleluya Pa' una cabaña Alabanza a Dios A desbaratarse con una amante A hacer lo que sea por ahí Y la mujer en la casa Con su florero Ay mi amor Me trajo una El día del amor Y el día de la amistad Ay él me ama Yo te voy a decir una cosa Tú crees que Dios se va a mover En un acto donde se mueve la lascivia Más que nunca Donde se mueve la fornicación Más que nunca Donde se mueve el adulterio Más que nunca Usted cree que Dios se va a mover En un lugar Donde se mueva la lascivia Desenfrenada Donde se muevan los túos Los tríos Usted cree que se va a mover Dios que en eso No Pablo Vigo Una palabra Que le va a poner la tapa Pablo Vigo El amor sea sin fingimiento Todos los días Para nosotros El día de la amistad Alábelo No Muchos esperan el 14 Para regalar una taza Feliz día de la amistad Feliz día del amor Aleluya Y esperan ese día Y Pablo dijo El amor sea sin fingimiento Eh No espere un día Si usted ama Regáleme ahora Eh Regale peluche ahora Oh gloria papá Eh Regale taza ahora Deposite dos mil pesos ahora Deposite cinco mil ahora Ambe ahora Sume pa' Facebook ahora No espere un día Ameme to' los días Ameme to' los días Ameme to' los días Y ustedes están guapos Eh Aláben a Dios Digan algo ahí Oh gloria papá Eh Alábalo Alguien Alguien Debe adorar a la diosa aquí Porque hay muchos ya Que parecen rinocerontes Tienen el pico pa'lante Así Alábalo 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 Católicos Sin crucifijo Pues son evangélicos Son cristianos Pentecostales Dominicanos Eh Y están aquí Eh Adorando a Dios Pero vienen las decoraciones Vienen las tazas Y nos traen todo Son católicos No adoran a María Eh No Aleluya Dicen el padre nuestro No dice nada De esas cosas Pero siguen trayendo Sus cosas Desde allá atrás Para este tiempo Lo siguen trayendo Y yo vine a decirle a alguien Hay que sacarle Eso católico Sin crucifijo Hay que decirle Y conocerle Y la verdad Y la verdad Os hará libre La vaya a conocer Alábalo Ni amastaco ¿Quién fue San Valentín? Un joven noble defensor De aquel emperador Que dijo Que los jóvenes No podían casarse Que tenían que casarse Me parece que luego De 30 o 35 años El nombre San Valentín Se enamoró De una joven Que era ciega Y como la joven Era ciega Automáticamente Él quería casarse Pero había una ley Que no podían casarse Según las leyes Del emperador Y él se expulso A la ley del emperador Diciendo que el amor Es para todos Gloria al nombre de Jesús Y fue apresado Por los guardias Del emperador Y cuando él Se lo iban llevando La joven ciega Con la que él tenía El amorío Estaba cerca Él escribió un papelito Y se lo pasó A la joven ciega Para que ella lo lea Está ciega Pero le da un papelito Para que ella lo lea Y cuando ella Agarra el papelito Ella vi que lo abrió Y pudo ver Recibió la vista Y decía Tú Valentín Que el Señor Reprenda al diablo Oh gloria a papá Y ella vio Cómo mataron A su héroe Entonces yo no sé A quién es Que tú estás sirviendo A San Valentín Al día del amor Al día de la amistad O vamos a comenzar A vivir en Corintios 13 El amor no tiene envidia No es que hasta ansioso No deja de ser No hace nada indebido Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta No se irrita No guarda rencor Alábalo 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 Gente que están orando Y se comen la mierda Antes de llegar la luna No es amor Es la cibia El amor no hace nada indebido Hay gente que no puede amorar Alábalo 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 Abre la boca Y amoralo No hace nada indebido No la toque Si están orando No la toque Si están comprometidos Mucho menos la toque Que si están comprometidos Se van a sentir con más deseos Se van a sentir con derecho La carne débil Sin la carne débil No relajes con ella No te pongas a relajar De mano con ella Ella solamente tiene un camino Morir En la cruz Del Calvario Alábalo 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 Algo escribí un día Decía Si tú la El mundo avise Si tú la amas Búscala En el evangelio decimos Si tú la amas Aléjate No porque el que te quiere Te busca Eso es en el mundo Aquí el que te quiere Se aleja Y ustedes van a decir Amén a eso Si o no Ay están callados Está bien no digan nada El mundo dice Si tú la amas Búscala El que te ama Te busca En el evangelio decimos Si tú la amas Aléjate No salgan a comer No salgan al cine Solo No vayan a salir Por los parques Y ustedes Nos van a dejar Solo ahora Gloria a Dios Nos van a decir Algo ahora Gloria a papá Levanta la mano Y adórale Gloria a papá Alguien está aquí Todavía Alguien está aquí Todavía Que pase Que le gusta mucho La carne Gloria a Dios Como me dijo Una bandida a mí Y yo no puedo Besar a mi novio Porque para qué Somos novios Si no lo ponemos a besar Yo le digo Si tú quieres Chuliate besarte Vete para el mundo Que allá todo el mundo Te presta su bembe Alábalo Vete que para allá Todo el mundo Alábalo Alguien está aquí Todavía Allí si hay A dos por peso Hay alquilar Empretar Fía Hay dades Todas las clases Si usted quiere Andar besándose Salga para afuera Porque aquí Todo no es lícito Pero no todo Nos conviene La carne La farenda Aquí la carne Es muy débil Cualquier cosa No Y como me dijo Una Lo que pasa Es que usted ve Los varones Son muy carnales Sin entender nada Digo No 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 es que somos carnales Lo que pasa Es que el que se masturba Acaba rato No tiene guerra Pero hay joven Pero hay joven que tienen Dos años Tres años Sin tocarse Hay veces que a tu maniquí De la Duarte Le hace la guerra Alábalo Y no es que son carnales Es que no pecan Tiemblan Están 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 Rababastakima Es que tiemblan Pero no pecan Es que le salen corriendo A la mujer Ibai Baisa Ale Amna Rababastakima Es que le salen corriendo A la mujer De Botifal Es que le salen corriendo A Dalila No es que son carnales Namastakarrabaki Mazanda El que pueda Friador Y adiós ahora Ay santo Me gusta ver los jóvenes Sintiendo candela Ahora Uma sama Hay muchos que temblamos Pero no pecamos ¿Sabía usted eso? Hemos estado ahí A punto de fallar A mí me han dicho Que yo vuelo Me han dicho pájaros Palabra más fea Y yo me he irado Y yo vio Mira lo que me han dicho Por culpa tuya Tú sabiendo Que yo soy un hombre Y Dios me dijo Mal delante de los hombres Pero con la frente en alto Naita Mazama Mal delante de los hombres Pero con la frente en alto 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 Topa de al que está a tu lado Dile tiembla Pero no peques Isaac Hay gente que no le dijo nada Dile tiembla Pero no peques Dile Dile tiembla Pero no peques Repíteselo Repíteselo Ay 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 Hay gente que debe oírlo Hay gente que debe oírlo Tiembla Tiembla Pero no peques Tiembla Me siento el caco en llamas Jujana y San ¿Cuántos que están aquí todavía? ¿Cuántos que están aquí todavía? Usted tiene que amar todos los días Tenga cuidado No ande Alabanza al nombre de Jesús de Nazaret No ande alborotando la carne No ande confiando en su propia fuerza Gente Aleluya Con más ministerio Más fuerte que el de nosotros Aleluya Cayeron No podemos confiarnos Vi un joven de allá Uno de los jóvenes más intachables Que tengo en la congregación Instruido Capacitado Ahora es maestro de estudio Presidente de los jóvenes Está allá Lo vi visitando Una sierva Alabanza al nombre de Jesús de Nazaret Le dije No te quiero Visitando esa sierva Él me mira Y me dice ¿Cómo así? ¿Y tú no confías en mí? ¿Tú crees que yo soy igual Que todos esos jóvenes Steven? Tú me conoces Y yo le digo Por eso es que te lo digo Es porque te conozco Lo que pasa es que el diablo No ataca Los carnales Esos ya son de él Él va a atacar a la gente Como tú Sama Una marraba Él le va a hacer la guerra Es que a mí esta maldita mía Alábalo 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 Hemos tenido Hemos tenido mucho ¿Y qué pasa? Espiritual O puede ser lo que sea Hay una marraba Haremos la cosa por la ley Haremos la cosa por la norma Lo haremos por la palabra de Dios Fuera de eso No queremos nada Hay alguien que puede decir amén Aquí Alguien puede decir amén A ti Elías No hay nada más Que destruya a un joven Que un sentimiento Nada Se me descarrió Un joven de allá Muy guapo Tú lo conoces Muy fuerte él Sangriento Sangriento Cuando yo predicaba Me decía Golpea Ataca Me escribió Steven No doy más Le digo ¿Qué pasa? Estaba orando con una joven Y yo orando con ella Ya faltando una semana Para comprometernos Viene y se me descarria Y se me casa con un impío No aguanto más He intentado levantarme Y no puedo Yo le digo Soldado Demuéstrale a Dios Ahora que tú lo amas Demuéstrale ahora Que tú lo amas Es el momento oportuno Masco Neoto Es el momento oportuno Para tú demostrarle a Dios Que tú le sirves a él Con mujer o sin mujer Con no Dice No pa' Ica Con Dice Laia Lujer Con mi palubia Aprovecha ahora Aprovecha ahora Demuéstraselo ahora Con gloria a Dios Hay gente que Dios la está probando La muchachita le dice Yo no quiero ir pa' la iglesia Si ella no quiere ir Que se quede Si ella no quiere ir Que se quede Si él no quiere llorar Que no ore Si él no quiere ayunar Que no ayune Demuéstrale a Dios Que tú lo amas Demuéstrale a Dios Ay 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 Salud Yo siento candelas aquí Guau Dios mío Hay gente que Dios se lo ha demostrado Hay gente que le han demostrado a Dios el vile Se han debilitado Marraba Han sido atacados Tentados Pero no han negado a Dios Con poca fuerza Pero le adoro Con poca fuerza Pero le doy gloria Con poca fuerza Pero lo amo Me parece que tú apareces en Apocalipsis Tengo una iglesia Que aunque tiene poca fuerza No ha negado mi nombre No ha negado mi nombre No ha negado No ha negado Con poca fuerza Pero le adoro La prueba me dice tú no vas a dorar Y yo le digo Pero esta boca No hay quien me la calle Le adoro En la buena Le adoro En la mala Le adoro Le adoro A su nombre Anoten esta Miren Le voy a dar un consejo Ya yo no puedo Ya yo oré Una vez Oré una vez Y cualquier rato Beto me comprometo Pero escuche esto Por favor Los que no han orado Y están aquí No se dañen Aprovechen eso Yo quisiera hacerlo No hay ansia No haber dañado No haber dañado Mi reputación De ser No haber orado Con nadie Aproveche esto Con la persona Que usted ore Cásese Sin confirmación No, no, no Es lo que te quiero decir No te enamores Antes de saber Para que no sufras Misama Para que en vez de tener Marca en el corazón Es mejor tener en la rodilla No se quien dice Amén aquí Narrabasto Kumakanda Aquí No se quien puede Decir Amén aquí Para tener Marca en el corazón Es mejor tener En la rodilla Alguien Dígame Aquí Alguien Ay Esto le está Voliendo al diablo Esto le está voliendo a los demonios Esto le está voliendo Alábalo, alábalo Alábalo Barón, ¿qué hago? No te enamores No te enamores del predicador porque Dios lo usa No, no, no No te enamores de ellos No, no, no No te enamores de esas No, no, no No te enamores de la laboradora Pregúntale a Dios Señálamela Dímela Sacanda macuma Para que tú no tengas miedo de perderme Ay, es que le predica a vos Se vuelve a todas las provincias Cuando viene a ver yo lo voy a perder Lo que Dios da Lo da bueno Lo que Dios da Lo da bueno Alábalo Que es lo que yo quiero decirte Ora antes de enamorarte Dile a Dios Señor ¿Cuál es mi sierva? ¿Cuál es mi sierva? Y si tú viste A uno que está medio raro No ore con él Pregúntale Gloria a Dios Esa que está allí Y que Dios te diga No, no es esa Háblale mal también Y pregúntale ¿Cuál es entonces? Gloria a Dios Pregúntale ¿Cuál es? Alábalo ¿Alguien está aquí todavía? Pregúntale Para que se acabe el show Ahí de una vez Se acaban las maestresas Si Dios te dijo ¿Cuál es? Se acaban los amores Se acaban a hablar tarde Con gente rara Si algo que ya tú sabes quién es Alábalo ¿Alguien está aquí todavía? Tú el que sabe quién es su pareja Desde que viene una Enamorada No hay que hacerla sentir mal No hay que decirle Ni maestresa Ni jabe el diablo Hay que decirle Estoy soltero Pero no disponible Soltero pero no disponible Ya soy ajeno Pues tú no tienes anillo ni nada Si pero ya soy de alguien Hay gente que están orando Y a veces Dios le dijo No no es esa Y comienzan a hablar mal De la persona que Dios le dijo Que no es Escucha Si Dios te dice Alabanza el nombre de Jesús Aleluya Si yo estoy orando con alguien Y Dios me dice Aleluya Que no es ella Yo no puedo salir a decir Que era una maestresa Que iba a tumbar mi ministerio O que me iba a derribar No Dios no dijo que ella era una maestresa Dios lo que te quería decir Es que yo no soy de ella Ni ella es mía Ella es de otro Y yo soy de otra ¿Ya? ¿Usted entendió eso? Porque hay gente que terminan de orar Y salen diciendo No Dios no me dejó De los que me salvé Oye Dios No, no, no guerrera Lo que pasa Es que hay gente aquí Que están coordinados Están unidos Y Dios sabe a quien debe unir Amén Yo puedo ver una adoradora terrible Ella puede ver un predicador de fuego Amén Pero el futuro de la mano Conoce Dios Y Él sabe los que va a unir Entonces le dijo No, no, no Me gustaría verlo a usted Me gustaría Porque él es de fuego Y ella también Pero No se van a entender Porque los dos son leones No se puede unir los leones Gloria a Dios Los dos saben rugir Gloria a papá Va mejor vete tú Pan de aquel Que es el predicador Pero luego ve Alábalo si puede Y quédate tú con él Y así Dios lo hace Va a tener que volver A repetir esto aquí En la Biblia hay una historia De Amón y Tamar Eran medios hermanos Pero usted sabe Esta antigüedad Era un poco extraña Él ha enamorado De su media hermana Y le decía Eres lo que yo más quiero Yo daría todo Porque tú seas Mi esposa Mi pareja Y todos los días Le enamoraba Y ella le rebotaba Ella no lo quería Hasta que usted sabe Lo que pasa La mujer con muchas labias Ella cae Ella no importa Del color que tú seas Del tamaño que tú tengas Lo feo que tú sepas Cómo tenga la nariz Cómo tenga los ojos Si tú alabanza Al nombre de Jesús Le dijiste lo que ellas Quieren escuchar Ella cae rendida Como una guayaba Podría Levanta la mano Y adora a Dios Si puede Gloria al nombre De Jesús De Nazaret A alguien está aquí todavía Esa que tú ves Que dice No Yo no Gloria al nombre de Jesús Esa me gustaban a mí Para yo decirle Mire En cuatro días Le enamoro yo a usted Gloria En tres días Gloria a papá Porque Porque mientras más difícil Es mucho mejor Porque si tú le acercaste Los sonrisas Ahí está Entonces ¿Qué es lo que pasa? Tú le dices a ella Te voy a bajar el pedazo Un pedazo de la luna Y ellas se lo creen Ay Te voy a bajar una estrella Ay Y así mismo Se creen todo Así mismo tú le dices Tú eres una basura Y ellas se lo creen Esto no sirve para nada Y ellas se lo creen ¿Eh? Porque están aquí Entonces ¿Qué es lo que tienen Que tener nuestras mujeres? Aquí Tapones Conectores Del cielo Que no me escuchen La voz vía arriba Que no importa Él lo mira Ni miren lo vía dentro Y lo vía afuera Sino que escuchen Al Dios vía arriba Al Dios que señala Al Dios que habla Porque el que hizo la boca Habla ¿Quién dijo amén aquí? El que hizo la boca Habla Y yo lo conozco Él habla Y él tiene más deseo De hablarte a ti Que el deseo que tú tienes Porque él te habla Lo que pasa es que Dios Le habla al que le habla Si tú le hablas mucho a Dios Dios te va a hablar Hasta con el aire Dígamelo a mí Que me he hablado A través de los relámpagos A través de nublaciones Terribles Me he hablado Dios Tal vez usted no lo crea Pero tú no tienes que creerlo Porque soy yo Tengo que creerlo Si yo creo Veré la gloria Baby Oye a mí ¿Qué me importa Esa gloria? Levanta la mano Y abóralo si puede Soy yo Que tengo que creer ¿Qué pasa? Yo fui a lavar El vehículo A un caluá Y el que lava Se queda mirando así ¿Qué fue? Y dice ¿Y los otros dos Que andaban con usted? Yo miro y le digo Ah no lo que pasa Es que hay cambio de turno Yo como así Cambio de turno Yo siempre tengo un ejército Pues ellos se van Y vuelven otros Y así Porque yo tengo muchos enemigos Y siempre hay que estar subiendo La guardia Cada vez que me suben un rango Suben los ángeles Entonces esto es un lío Entonces se fueron ya ¿Eh? Y ellos me dijeron Ah Ah ok No refutaron Porque ellos saben Que no están hablando Con alguien que está cuerdo Porque tampoco está loco Ni estoy cuerdo Ni estoy loco Que estoy Normal No sé Estábamos en San Pedro Predicando una actividad Con Bersalini Y cuando yo estoy predicando Me salió a botar Humo en la cabeza Y la mujer que me invitó Es de los Estados Unidos Y ella está ahí Mirándome el caco así Y va y se me pega Y me pregunta ¿Y tú eres humano? Y yo le digo En verdad no sé ¿Por qué? Porque la gente me tiene desesperado Ven para Venezuela Ven para España Tráenos de Semaná Ven para acá Y yo le digo Porque yo voy a cada rato Yo voy a Haití a cada rato Yo voy a Venezuela a cada rato Yo no tengo visa Ni pasaporte Pero salgo del cuerpo Yo voy allá Y reprendo demonios Que están en esa zona Diago Guerres o Diablo Hay gente que no lo cree Pero yo sé Lo que Dios me ha llevado Yo sé lo que yo he visto Yo he visto las pinturas Que ustedes tienen en su casa Moviéndose de madrugada He visto nazos He visto peluches Que se te quedan fijos mirándote Y yo sé que no es normal Que hay leyes Juntos Que hay leyes Que hay cosas raras Que se mueven ahí Hay gente que lo siente Pero nadie le cree Algunos sienten cuando Aleluya El demonio Que pasea por los cines De madrugada Que es como tirando arena Ellos lo escuchan En el silicio Pero no lo saben Y no le hacen guerra Están Alábalo Abre la boca Y adóralo Católicos Sin crucifijo ¿Cómo? Son católicos Sí Porque Fíjate esto Esto es peligroso Lo que vamos a hablar ¿Quién sabe quién era Dorca? Una mujer Que atendía A los necesitados De las iglesias Llevándole Reuniendo dinero Llevándole compras Atendiéndolo Esa era Dorca Los católicos En honor a la Dorca Traen Dorcas Y lo hacen Venerando A Dorca No Dorca no murió Lo vamos a seguir trayendo Y lo vamos a hacer Cada día Y lo hacen Así En honor A Dorca Espérese un momento ¿Es malo varón Traer Dorca? No Es malo Que no haya alimento En su casa Espérese Esto es para pastores Esto no es para ustedes Pueblo Esto es para decírselo A ustedes Ustedes Todos los domingos Tienen que traer Una bendita fruta Una sandía Una piña Medio saco de arroz Se compró Por eso Tú el que ataca El diezmo Yo le digo Miserable A mí no me duele Darle una parte De lo que Dios Me da a él La Biblia dice Haya Alimento En mi casa Puedes Que atacan Los pastores Porque hablan de esto Que me ataquen a mí Que no soy pastor Ni nada de eso Que me lo digan No hay Se pone hermana Aleluya Se pone hermana Mala la hermana Que está aquí Hay que traer rápido Los hermanos Mañana traigan Una ofrenda especial Porque hay una hermana Que está mala Hay una iglesia Que está mala Tenemos que traer Una dorca Para el 15 Traiganlo para el 16 Que estamos todos cobrados Tenemos que estar haciendo Que el mes Católico Sin crucifijo Tenemos que estar trayendo Pollo A 2 por 25 J2 A 3 por 100 ¿Por qué? Para construir la iglesia Para construir el TEP Esta gente le puede adorar Si no adoran Sigua ahí Dándole candela Levanta la mano Pollo a 2 por 25 Pincho Chorizo Perros calientes Jontón Como usted le quiera llamar Es en las puertas Del templo Una campaña Profundo Una arepa Un jugo de tamarindo Aguado A 25 y a 30 Lobazo Y una arepa Espérese Rifa Los católicos Le llaman Rifa Los pentecostales O llámese Católicos Sin crucifijo Le llaman Sorteo Sorteo Vamos a sortear Pollo Todo el mundo A 25 Echamos su nombre aquí Timarinde Dos pingües Cucaramaca Pamela A su nombre A su nombre Vente en las iglesias Pro templo Vendiendo chorizo ¿Cuánto se le gana A una cosa de chorizo? 500 pesos 300 pesos Porque nosotros invertimos 2500 En una que el mes Y nos ganamos 2000 pesos ¿Por qué mejor No se traen esos 2500 Y después buscamos Los otros 2000 Que nos ganamos ¿Cuántos que están aquí todavía? En vez de sacarlo A venderlo ahí ¿Por qué no lo traemos? ¿Usted cree que usted No puede traer una piña El domingo? Y usted un melón Y otro un mango ¿Le pesa eso? Alguien aquí recibe Tampoco para no conseguir Para traer Debe haber alimento Debe haber un tanque Aquí y otro allá De gente trayendo Y que haya alimento En la casa de Jehová Que no haya familia Pero estamos como los católicos Solamente Que se crucificó Nadie puede adorar a Dios Y eso me gusta Vamos a darle Biblia Porque yo le dije En las vigilias Yo la cojo Para estudiar La Biblia Parón Estudio Biblia Con una vigilia Nadie está durmiendo Viene uno durmiendo Y se lo llevan cargado Alábalos ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos que están aquí todavía? ¿Cuántos que están aquí todavía? ¿Qué dice la Biblia? ¿Eh? Escuchen Pastores que están aquí No sé cuáles son Amén Pero escuchen esto Dejen de estar haciendo alianza Con los síndicos Con los políticos Dios no tiene comunión Con nadie allá afuera Dios no tiene comunión Con nada de los que están allá afuera Dios no tiene comunión Con síndicos Ni con junta de vecinos Dios no tiene comunión Con nada de eso Las sillas de la iglesia No se enfrentan para Belorio Las naisas ¿Cierto? Repatamos La silla de la iglesia No se enfrentan para cumpleaños No se enfrentan Ni que para reuniones del barrio Las sillas de la iglesia Son de la iglesia Los santos para los santos Los profanos para los profanos Hay gente que no puede adorar Si están guapos Hagan algo Hagan algo Elías sentí un candelazo Cuando dije que la silla Para la iglesia Y Ana Son de la iglesia Que no se prestan Para cumpleaños No se prestan Aleluya Para reuniones Para juntas de vecinos No se prestan Pan de Belorio Lo bebió Es sagrado Lo bebió Es puro Y lo bebió Es separado Lo bebió Alábelo 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 Católicos sin crucifijo Esa es la iglesia católica Que adentro hay una política Que la silla de ahí Puede venderse sociales Para cualquier actividad Aquí no ¿Qué es lo que pasa a los síndicos? Van acá en ese gancho Un síndico regalándote 300 blogs 500 blogs No ¿Qué ellos buscan? Honorable pastor Demos una oportunidad Para hablar No de política Sino de los proyectos Que tenemos Muy buenas tardes queridos Muy buenas noches a todos No, no Síndico Aquí no se dice buena noche Aquí se dice Dios te bendiga Pérese Pérese Lo segundo es Tenemos unos proyectos De Recoger los niños Que están por ahí Tener al ojo Y queremos el apoyo Como personas como ustedes Honorables De testimonio Los cuales nos respalden Y nos ayuden Esperamos Nosotros Aquí viene el anzuelo Si nosotros ganamos En estas futuras elecciones Todo marchará diferente Llegó papá Alábia Que el Señor El Señor reprenda Al diablo Que el Señor reprenda El diablo Que el Señor reprenda al diablo Que el Señor reprenda al diablo A su nombre No, el síndico quiere una oportunidad Tenemos una ley ya se la vamos a dar Primero, dar el paso de fe Confesar con su boca que Jesús es el Señor Creerlo en su corazón Segundo, se tardó tres meses de doctrina Si da fruto, lo bautizamos Si no, le damos cuatro o cinco meses Después de ahí, lo ponemos a cantar un coro Después de cantar un coro, le damos un mensajito En un culto de damas, que no haya mucha gente Para ver cómo se desarrolla Y después de ahí, nosotros le enseñamos Que en el evangélico, no aceptamos políticos Que aquí nosotros tenemos un rey Y que a los que aman a Dios, todas las cosas Les ayudan a bien, alábelo Espérense, que tengo Biblia para los revoltosos Hablador No diga que Daniel era político Hablador Daniel no era político Hablador Instituto seco, muerto Teología barata, vana Confraternizando con los montanos Descarado, espérense Eso no es así, falso Daniel no era político Se arma un revoló Y se llaman un grupo de judíos Descendientes de la tribu de Nestalí Entre los cuales se llevan A Baniel Nabucodonosor Antes del exilio Y se lo llevan Y lo llevan cautivo Allá Y lo ponen ¿Quién usted cree que eran los tres reyes magos? Gaspar Baltazar Y Malhechor Eran judíos Descendientes de la tribu de Nestalí Que estaban ahí de las manos con Daniel Y estaban ahí ¿Qué pasó? Que ellos Fueron llevaron cautivos Y en medio De ese sistema corrupto No se contaminaron Y pusieron el nombre de Dios en alto Es como que un policía se convierta No podemos decirle que deje la guardia Que deje la policía Ahora a él le toca convencer policía Ahora a él le toca convencer allá Ahora le toca a ellos Alábelo Eso le pasó a Daniel Levanten la mano Y a Bor y a papá A su nombre Wow Ya me fue mal Él también tenía que escucharlo Para que lo predique esto Escuche ¿Qué revela la escritura? Dice que al rey David Le fueron llevando utensilios Para que construya el templo Para que construya la iglesia ¿Se acuerda de eso? Ah, no se va a acordar Usted lee eso acaso Su nombre Hombre de Cristo ¿Se acuerda? Que fue un rey A darle todo Para que él construya el templo ¿Qué le dijo David? Usted es la única que le ha habido Aquí deme la mano Gloria a papá Alabe a Dios si puede Levante Ay no puede llegar ahora Si ella era única Alábelo Alábelo No le daré nada a Dios Que no me cueste sacrificio Poca palabra le digo Muchas gracias Pues a mí me gusta Construir esto a Dios Sudando Déjenme sudar Esto no me lo regales Para Dios yo mejor lo busco Eso era la vida No le doy nada a Dios Que no me cueste sudor Último punto Moisés No hacía No hacía No hacía No hacía Ventas en el templo ¿Sabe qué él decía? Pueblo de Dios Traigan mañana para el culto Alguna cosa valiosa Que sirva Para el sacrificio Al eterno Porque la casa de Dios Será construida Y necesitamos Y la gente Comenzó a llevar Todos los días Comenzó a llevar Comenzó a llevar Comenzó a llevar Las mujeres no trabajaban Pero ellas cocían Y cuando ellas cocían Le llevaban un mantelito Yo no sé para qué sirve Estos proteros que yo hago Llévaselos a Jehová Y comencían a hacer Y se los llevaban a Dios De tal manera Que el lugar se rebosó Y Moisés tuvo que decirle Ya párense Ya no traigan más Que esto es lo que hay Ahora va Y sobra Jalabi a Dios Entonces ¿Qué es lo que nosotros Como pueblo de Dios Tenemos que hacer? Traerla al altar No para hacer una dolca Sino para que haya Si este pueblo pudiera hacerme caso Gloria a Dios Imagínense una iglesia Con 20 miembros Que un día lleven Cada uno una libra de arroz 20 pesos Otros que cada día Lleven 25 guineos 50 pesos No sé cómo están por aquí ¿Ah? Otros que lleven Unos galoncitos Se hace un lío rápido En un mes Nosotros ponemos un almacén Alaba a Dios si puede ¿Eh? Trayendo pocas cosas ¿Eh? No Al pueblo le gusta Con fraternizar con el mundo Para que diga que nosotros Lo que estamos vendiendo La palabra Y que nos la estamos buscando Con lo que Dios Hay gente que ya no puede Adorar a Dios aquí ¿Qué hacemos? Dejamos esto aquí ya Hay santo Gloria ¿Alguien está aquí todavía? No Es que aunque usted diga Que lo deje aquí Yo no lo voy a dejar Me falta otro puntico Dile al que está a tu lado Católico Sin crucifijo No sirven a María No rezan Padre Nuestro Pero siguen haciendo Sus obras ¿Eh? ¿Cuánto conocen La Semana Santa? Levante la mano El que la conoce La Semana Santa ¿No saben lo que es Semana Santa? Levante la mano Los que saben Lo que es Semana Santa Levante la, déjela arriba Por favor Déjela arriba Que voy a poner Mucho evangélico Ahora en su puesto Levante la mano El que sabe Lo que es Semana Santa Levante la ¿Usted no sabe Que es Semana Santa? Ah, usted le conoce En Semana Diabla Ah, ¿cuánto conoce La Semana Diabla? ¿Cuánto conoce ¿Usted no conoce Lo que es la Semana Santa? Sí, ¿sabe? ¿Usted es cristiano? Yo te bendiga mucho ¿Por qué no levanta la mano? A su nombre ¿Y usted no sabe? Levante la mano Los que saben Lo que es la Semana Santa Ellas no saben Yo me encargo Ahora, bájenla A su nombre Nombre de Cristo Son cosas sencillas ¿Verdad? ¿Eh? ¿De qué color tú eres? Jabbao, rubio Lo que sea ¿Eh? ¿Cuántos años tú tienes? 22, 23 Lo que sea ¿Ya? ¿Sencillo? ¿Eh? Tú le preguntas Al pueblo Una cosa Levanten la mano Una Lo levantan Otra Lo levantan Y un grupo Se queda con la mano abajo Entonces, no sé qué pasa O sea, siempre Pasa esa cosa Cuando el culto es adentro Los evangélicos salen para afuera Cuando es afuera Entran para adentro Dica orar El culto es afuera Hay muchos evangélicos Que están afuera Pero salimos de campaña Y ellos entran para adentro Porque el niño No puede coger sereno Entran para adentro Porque tienen que orar Y entran para adentro Porque son intercesores Si tú no lo visitas Es malo Si tú lo visitas Tú le estás cayendo atrás Y nada más Cuando ellos están débiles Que tú lo visitas ¿Qué es lo que hacemos contigo? Entonces, ah Mira que bien Hay hermanos Que no levantan La mano Porque es Semana Santa ¿Eh? Ya No No es Semana Santa Eso no existe para mí No existe para ti Te como una habichuela con dulce Yo no vine a relajar con nadie ¿Aquí sabía? No existe para ti Pero te come una habichuela con dulce Y te pone a hacer Tu habichuela con dulce Con los cimpillos Y te pone a juntar tu leña Y te pone a traer tu pasa Y te pone a traer tu galletita Y te pone a traer tu yucas Tu batata Gloria a Dios Y tu habichuela Y viene Y le lleva a los otros cristianos Mira varón Un base de habichuela Varón es pecado La habichuela con dulce No Católico Sin crucifijo No No es pecado Pero quien te dijo a ti Que nuestro Señor murió En Semana Santa ¿Quién? Tu es católico Apotólico y romano Sacerdote Rabino Monaguillo Ah no Ellos esperan El viernes santo El sábado santo El domingo santo El jueves santo El lunes santo El martes santo El miércoles santo Y comienzan a vivir Como los cimpillos Van pa' playa Se tiran pa' río No sé si la alabanza Está bajando Porque ya están entrando A un sistema de sueño O porque Le estamos tocando De sus intereses Pero vine a hablar Con los católicos Sin crucifijo ¿Alguien está aquí todavía? Se creen evangélicos Pero todavía son católicos Silvientes de Constantino El Constantinopla Año 70 Ante de Cristo General Tito Comandante De los ejércitos Romano Emperador Julio César Augusto ¿Alguien está aquí todavía? Yo no sé nada de eso Eso yo lo dije Para que tú creas Que yo sé cuantos Que están aquí todavía A su nombre Barón ¿Y qué hacemos Con la bichuela con dulce? Una pregunta A playa En Semana Santa Donde Todas las jipetas Llevan una bicola Que se parecen a esta A base al nombre de Jesús Y la ponen arriba Mujeres en bikinis En tangas Alabanza de Dios En un asunto Que alabanza Parecen a Tarzán ¿Cuántos que están aquí todavía? ¿Eh? Iván Dice evangélico Dice pa allá La Biblia dice Hacerlos todos Para la gloria de Dios Y en esos lugares No se busca comunión Mejor se vienen Encarnados En la cibia O chulestos De allá se vienen así Gloria a Dios ¿Alguien está aquí todavía? No hay agua en tu casa No hay un patio grande Haz una piscina A través de tu casa Y tírate de cabeza ¿Cuántos que están aquí todavía? No Ellos esperan Santos Ellos esperan todo Va Y van y se ponen Su franelita Su bermudita Y la sierva Se ponen su traje de baño Su vestidito de goma Alabanza a Dios Y se tiran de cabeza ¿Eh? Y después cuando llegan Mami la bichuela Y la mía se enfrió ya ¿Varón? Hay problemas No que tú no eres católico El mundo Supuestamente Está triste Porque mataron a Jesús Bebiendo Dándose petacar Sobre rumo Jusqueando Haciéndome todo Acidentes Que hay Por el alto grado De alcohol De gente Manejando ¿Eh? Y evangélicos Haciendo maletas Entonces Se desnudan en los ríos Y se desnudan en la playa Como me dijeron A mí en Vicente Noble Me llevaron Para una posa Que está como por atrás De su casa Por ahí No, no Yo no salgo Cuando yo estoy en un lugar Vámonos ven Me llevan Me dicen Ponte tu traje de baño Y yo voy Y entro para el cuarto Porque un perfume Que tenía por ahí Y salgo Me dice Pues tú saliste igual Y yo le digo Claro Este es mi traje de baño Este es mi traje de dormir Este es mi traje de salir Este es mi traje de comer Este es mi traje de bañarme Es el que se le puede adorar Adiós Tiene un par de traje de baño También Alábalo si puede Alábalo si puede Alábalo si puede Alguien está aquí todavía Este es mi traje de baño Así duermo En la iglesia Así duermo en el piso Así Varón No te da calor No Las cosas que tú amas No molestan Los que tú amas No te molestan Yo me iba A pie A la base al hombre de Jesús Dos kilómetros Lloviendo Cuando estaba enamorado Si yo estaba cojo Y veía a la muchacha Que me gustaba Me enderezaba Y aguantaba el dolor Entonces déjame su mueca A mí no me da calor Yo vivo con esto Yo amo esto Al principio va a lucha Al principio te incomoda Al principio todo A su nombre Nombre de Cristo Pero luego de eso Tú te acostumbras Y pierde todo Luego de eso Tú te acostumbras Y los que te quieren Quitar eso Dile mira Si te molestan Como yo he visto Despegate media al lado Tú no estás obligado A caminar conmigo Tú no estás obligado A caminar conmigo Te monta en un carro Te monta en una guagua Y todo el mundo Echándose freco Para hoy Usted no tiene calor La pregunta es ¿Tú eres el que tiene la ropa O soy yo que la llevo puesta? ¿Por qué a ti te molesta La ropa más que a mí? ¿Por qué te duele La ropa más que a mí? Están aquí toda la vida Entonces ¿Qué vamos a hacer? Usted Yo no estoy en contra De la visión del condulce No estoy en contra de eso Yo estoy en contra Que usted haga Lo que hacen los impíos Lo que hacen los católicos Apostólicos y romanos Yo estoy en contra de eso Porque aquí nadie Es católico Aquí parece Somos cristianos No católicos Sin crucifijo ¿Qué es lo que ustedes tienen? Para que ustedes vean Que no estamos En contra de la visión del condulce Haga una mañana Y denme tres potes A mí para que ustedes vean Haga una lata De la visión del condulce Mañana Y denme media lata Que yo me la llevo Para la capital Para que ustedes vean Que no estamos en contra De la visión del condulce Lo que ellos hacen Lo que hacen los impíos Y el impío Cuando le ve El olor a la visión del condulce Va a decir Y esa visión del condulce No estamos en Semana Santa Y tú le vas a decir Aprobando La bichuela Le vas a decir Lo que pasa Es que en el mundo tuyo Se celebra En Semana Santa Del mundo que yo vengo Se celebra Cuando a mí me dé la gana Alaba a Dios si puede Alaba Alaba Alábalo Hay gente que tiene la cara Como una mandarina Gloria a Dios No pueden adorar a Dios Alábalo Cala de Limonagrio Alábalo 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 ¿Cuántos que están aquí todavía? Para todo el mártir Ya voy a acabar con esto Porque No traje guardaespaldas Los dos que andan conmigo Están con dos cámaras Como que Aleluya Como que uno es presidente Alábalo Lo que nadie sabe Fue que se jaltan de pan Ahí Gloria a Dios De chocolate Antes de venir para la vigilia Alábalo Alguien está aquí todavía Gloria al nombre De que sube Nazaret No vayamos nada Por el camino Pero si llegamos al pleito Hay que echar el pleito Aquí Gloria a Dios Hasta que se acabe esto Alabe a Dios Si puede 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 A su nombre A su nombre Hombre de Cristo A lo primero que se le da Es a los que andan contigo Para que sepa que aquí no hay parcialismo con nadie Ni compadrejo con nadie El que la hizo aquí la paga Y Dios No dará por inocente Al culpable Y el otro está allá atrás A su nombre Nombre de Cristo A su nombre Aleluya Vienen unos días por ahí Donde la gente Me cierra la iglesia Y estoy en contra De eso El pastor que cierra la iglesia Estos días Totalmente No está puesto Por el Señor Luego de haber recibido El conocimiento De la verdad Antes no Si lo hacía antes No he contado Cristo dijo Ustedes no tenían pecado Hasta que yo vine Y se lo he dicho Ahora que yo se lo he dicho Si lo hacen de aquí en adelante Le será contado Por pecado Y voy a hablar ahora 25 y 24 de diciembre Dile al que está a tu lado Católico sin crucifijo Mis amados Quien le dijo a ustedes Que esa es la cena De los doce apóstoles Si esa es la cena De los doce apóstoles No va a llevar el diablo A todos Porque lo primero Que Pablo dijo fue Ninguno coma Para acaltarse Como si tuviera hambre Y lo primero Que ustedes hacen Es servirse un plato Condestó un chin Alabia a Dios Y mueve Ah no La cena De los doce apóstoles Cerrándome la iglesia El 24 ¿Por qué? Porque la iglesia Tiene que estar Con sus familiares La iglesia Tiene que estar Con sus hermanos Tiene que estar Con su familia La iglesia Tiene que estar Y dejar Las casas Del señor Cerrada 25 de diciembre Escucha bien Católicos Sin crucifijo Coge en deuda A rédito Por comprarse Una ropa Un vestido Una chacabana Nueva Católicos Sin crucifijo Levanta la mano Y adóralo 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 El 25 Me voy a poner esta Esta que ya está Golpida Está palía Y ya lo marrón Se está poniendo blanco ¿Cuántos que están aquí todavía? Esta ¿Por qué? Porque yo no soy del mundo Yo no entreno Cuando estrene el mundo Yo no me compro Unos zapatos Porque el mundo estrena Hay evangélicos Que no vienen a la iglesia Inaiza Amo tu presencia Dios Hay evangélicos Que no vienen a la iglesia Porque sabe Que ese día El 31 Cuando se espera el año Todo el mundo va Con una ropa nueva Y como ellos no tienen Se quedan en la casa Viendo televisión Alguien dígame Si o no Alguien dígame Lo que Algunas no van Porque no tienen zapatillas Pero como saben Que la hija del pastor Va ahí ese día Con una zapatilla De colores Y descalcha Y de aluminio Y van ahí otra Con una falda Segrada Y otra Van ahí con una falda Sirena Como que son pecados Gloria a Dios Ese día Ella hace Todo lo que quiere ¿Nalguien está aquí Todavía? Escuche bien Descarado Escuche bien Lo primero es Que los 24 Y los 25 Los 31 Los días primeros No se cierra la iglesia Porque los 25 Hay mucho borracho En la calle Todos los 25 Que yo predico Yo predico todos los días 25 24 Días de fiesta Luna llena Luna vacía Luna roja Yo predico todos los días Yo no tengo día en el Señor Se puso mala Una hermanita mía Al operán Fui y prediqué Y después fui a verla No somos locos Cancelame la actividad Que se me puso mal Un hijo No, no, no Yo voy y predico Y después voy a atender El muchacho Tanto que me querían Estos hermanos ¿Tú por qué no viste Barón? Cuando yo llegué Ahí me abrazó Todo el mundo Y todo el cabello Yo soy muy amado Aquí Ramón hasta me preguntó Pues tú tienes Muchos hijos aquí Yo no Yo no conozco a la mayoría Pero me aman Alábalo Ya yo no estoy viendo Como que me están mirando Así, gloria a Dios O será sueño que tienen Gloria a Dios Porque lo que pasa Es que hay un problemita Alabanza el nombre de Jesús Cuando me toca Hablar de parte de Dios No hay amigo No hay hermano No hay primo No hay pastor No hay vecino No hay conocido La palabra de Dios Es verdad Y es vida Para todo aquel que cree Es vida Para todo aquel que cree Es vida Para todo aquel que cree Alábelo si puede Le voy a explicar esto ya Porque voy a entregar Voy a entregar este micrófono Avanza el nombre de Jesús Benazaro Escuche bien con atención La cena del 24 Como muchos preguntarían Es mala Lo primero que quiero decirle Que no es que soy el mejor Yo no tengo más de dos años Que dejé De hacer estas cosas Hace dos años atrás Yo lo hacía Ahora escuche Bien esto con atención Recibí el conocimiento Y automáticamente Lo abandoné Porque eso hace El hombre de Dios Recibe la palabra La aluya La absorbe Y luego saca La sustancia de ahí Y desecha Lo que no es De Dios Amén Kevin Esta cena Mis amados La mayoría le gusta Hacer su pollo Tú lo ve haciendo fila Con los impíos Aparte de toda esta ropa Vaya ese día Como un cristiano Usted no tiene que ver Lo que es limpio Deje el limpio Poniéndose sus pantalones Sus tenis Usted siervo Póngase la ropa Que tiene 20 planchas Póngase la camisa Que tiene 30 mil Y vaya a la iglesia A gozarse Yo hago una actividad Ya los viernes 13 Y los martes 13 No sé cuándo ustedes Van a ir un día de top allá Pero sepa usted algo Yo le digo allá a la gente No me vaya con ropa nueva Váyame con ropa vieja Porque ustedes cuando van Con ropa nueva No les gusta avanzar No les gusta sentir a Dios No les gusta sudar No me vayan con peinado Amárrenseme un bollo Para atrás Y cocan para allá Y no me greñamos No entrayamos los rebos Aleluya Sudamos y hacemos De todo gloria a Dios Alguien a la vida Papá A su nombre Hombre de Cristo A su nombre Esta cena del 24 Está llena de insectos De robos De asesinato De todo Ninro Tamu y Seminami ¿Quién es Ninro? Creador de las 1200 Ciencias ocultas Ocultismo Demoniología Satanismo Ocultismo Sortilego Mambosa Petró Creador de todo esto Aleluya Consultante De los adivinos Aleluya De Cristo Proveniente De la brujería Más poderosa Iluminata Y mazónica Entiéndase Como usted crea Este hombre Gloria al nombre de Jesús Automáticamente Se casa Aleluya Con su madre Tienen un hijo Se mata Automáticamente El niño Que da Ashlu Aleluya Es un niño Que automáticamente Va avanzando Y se le va cambiando El nombre En Roma En Grecia Al avanza El nombre de Jesús En una se le pone Diana La grande diosa De los especios A otro se le pone Poseidón Se le pone Aleluya Osiris Se le pone Tamú De manera Que Constantino Un hombre Que anteriormente Perseguidor Del pueblo cristiano Se le convirtió La madre Y cuando la madre Se le convierte El automáticamente Tiene dos opciones O matar la madre O dejar de perseguir La iglesia El dejar de perseguir La iglesia Por la madre Y por hacerle un bien A la iglesia Católica Como te dije Que es la fundamental ¿Sabe qué hace? Cristianaliza Estos tres Nombres Nimro Semirami Y Tamú Cambiando los nombres Por todos los lugares Y llevándole a la iglesia Diciendo Que ahora no son Nimro Semirami Y Tamú Sino que es El niño Jesús María Y José La iglesia católica Aborta Esta fiesta Como una fiesta cristiana Lo cual es una fiesta De orgía De lascivia ¿Qué se hacía el 24? El 24 se hacía una fiesta Con todo Aleluya Personas integrantes ¿Cómo así? Se hacían fiestas De orgía De relaciones sexuales Un todo Pastor Si tú el que iba a la fiesta Iban desnudos Se desnudaban en la fiesta Y si tú querías estar con uno Estaba con ese Si te querías Enbalar pan del otro Estaba con ese Se armaba un disorder De relaciones sexuales De orgía Había un todo Para todo Un trío Un cuatro De todo Alabanza No había temor Y amanecían Esa noche En esa fiesta Bebiendo Aleluya Y teniendo relaciones sexuales El 25 Entonces se ponían a comer Hacían un banquete Y todos celebraban Aleluya Los que estaban Y es una fiesta Supuestamente Cristiana Del niño Jesús Del nacimiento De Jesús Es un nacimiento Desde la Virgen María Y de José No Son dioses traídos Y los católicos Fueron los que cristianalizaron Esta Aleluya La supuesta Llamada Navidad Incluso Santa Claus No es normal Es un espíritu Aleluya Los cabras Que le llevan Que vuelan Son demonios Aleluya Sus cuernos Son poseídos Y usted puede investigar Sobre esto Es conocido Entonces la iglesia Está celebrando Cosas Que otras iglesias Como las católicas Han puesto Como Aleluya Normas principales Han puesto Como si fuéramos Cristianos Como si fueran Cosas buenas Cuando en realidad Lo que se le da Un culto Al diablo Evangelico Con arbolito En su casa Con villitos Con villitos A su nombre Que pasa con el arbolito Nada Una familia Quería un niño Se lo dieron Los dioses Murió Cuando murió No aguantaron eso Lo enterraron En la casa Donde lo enterraron Nació un pino Se decoró de verde Ellos le pusieron esferas La metafísica Cuando hay Ellos dicen Que los muertos suben Que ustedes Sabemos que son demonios Cuando hay la aparición De un demonio Hay una bombilla Que prende Y ellos dicen Están aquí Los bombillos Parpadeando Representan La presencia Del niño Que murió Que todavía estaba ahí Mientras esos bombillos Estuvieran parpadeando Estuvieran parpadeando Representaba Que el niño Está haciendo presencia En ese hogar Y que está haciendo La iglesia Cristiana O los católicos Sin crucifijo ¿Sabe qué están haciendo? ¿Sabe qué están haciendo? Trayendo todas esas fiestas paganas Y metiéndolas a las iglesias Entonces hoy yo vine a decirte En esta vigilia Vine a decirte Que usted no es católico Yo vine a decirle Que usted es un siervo cristiano Siervo de Dios Incluido en la sana botrina Predicador de la palabra Comience a vivir Como verdaderos cristianos Saque la fiesta pagana Saque todo lo que no se ha Belagrado de Dios Y comience a vivir Una vida santa Íntegra Delante De Dios Póngase de pie Venduring A A Gracias.